El 27 de abril de 1970 iniciaron las clases en el INEM José Félix de Restrepo en el sector de Patio Bonito en la Comuna 14 del Poblado. Han pasado 53 años y ya son más de 16.375 estudiantes que han sido formados en la institución. Primero nuestros egresados que son el orgullo a nivel mundial, ocupando puestos de gran importancia y destacando siempre la grandeza de ser inemitas, formación integral y proyectos de vida transformados para la empleabilidad. Destaco el apoyo al vivero del software. Durante más de cinco décadas le ha apostado a la innovación y la calidad educativa que incluye el desarrollo de nuevas habilidades. Hoy se destacan los procesos de media técnica y de formación para la cuarta revolución industrial a través del vivero del software. Destaco el apoyo al vivero del software y del valle del software, que es la realidad de nuestro proyecto educativo institucional. Y de cara a estos 50 años, cuando los cumplimos, nos propusimos ser la institución del futuro, pero la institución del futuro es ya una institución que crea, transforma, lidera y acompaña una juventud que todos los días llega ávida de nuevas oportunidades. Artes plásticas, música, medio ambiente, proyección social, deportes, innovación y robótica son algunos de los campos que, guiados por los docentes, han permitido potenciar las habilidades de sus estudiantes. Seguir cumpliendo con su misión, seguir creciendo cada día más, apoyar a estos jóvenes de nuestra ciudad que tanto lo necesitan y dar lo mejor de nosotros para crear sociedad. Es un colegio que aprecio mucho porque he aprendido muchos valores acá y he crecido como persona y es el mejor colegio de Medellín. A futuro, su plan de trabajo se basa en seguir fortaleciendo todas las estrategias de proyección de base tecnológica. La celebración contó con un acto cultural acompañado de diferentes actividades recreativas.